Buenas noches Tanto tiempo ¿Cómo lo están pasando? Hasta un calor de madre, ¿eh? Bienvenido, Omar Buenas noches, muchas gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes ¡Bien, Omar! ¡Perú! ¿Qué? ¡Perú! ¡Arequipo! 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 Muchas gracias Esta próxima canción, si la conocen, por favor, cántenla conmigo Definitivamente tiene que ser una de mis favoritas, si la conocen Ya saben ¡Bola, Omar! ¡Bola, María! ¡Bola! ¡Bola, Omar! ¡Bola, María! en el camino, y apareció marchita y desomada, ya casi parida, ganó un suspiro, me la llevé a mi jardín para cuidarla, con aquella flor de metalos arcos, a la que me doy con toda broma, recupero el color que había perdido, porque encontró un cuidado que la regaló Te fui volviendo un poquito de amor, te fui brigando en mi alma, y en el invierno de dar calor, para que no se dañar, y aquella flor hoy encuentro solución, siempre he mentido cuidarla, para que nadie destrube el color, para que nunca se vaya De nada, es eso, pa 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 pa